Bien, vamos a revisar la siguiente tabla en la cual se muestra las equivalencias entre fracciones de pulgada y milímetros. Estas medidas se utilizan cuando se requiere comprar material y tengamos que relacionar lo que son medidas en pulgadas y tener alguna referencia o equivalencia aproximada en milímetros. Específicamente para la adquisición de material utilizado en el área metalmecánica o en el área de mecanizado. Y tomando en cuenta esto, pues como se puede ver, la tabla se distribuye en fracciones de pulgada y estas medidas inician con la fracción 1.64, que esta es la medida más pequeña con la cual se puede comprar material metalmecánico, por ejemplo, láminas de TOL, y como vemos, las medidas van ascendiendo y lógicamente su equivalente en milímetros va ascendiendo. Para obtener esta distribución de medidas, se realiza esta en base a la siguiente observación. Dice, las medidas se van obteniendo siempre sumando 1.64 a la medida anterior. Es decir que, si iniciamos con 1.64, si le sumamos 1.64 a esta medida nos da 1.32. Si sumamos 1.64 a esta medida nos da 3.64. Vamos a comprobarlo. Voy a coger esta medida, 1.64 pulgadas, y como dice en la tabla, siempre se suma 1.64. Esta es la medida inicial y esta es la constante que se suma. Entonces, si revisamos, entre 64, el mínimo común es 64. 64 para 64 a 1, por 1, 1, más 64, dividido para 64 a 1, por 1, 1. Entonces, 1 pulgada más 1 pulgada son 2 pulgadas, sobre 64. Aquí simplificamos, la mitad 1 y la mitad de 64, 32. Por consiguiente, nos da un 32, que es la medida siguiente. Y así nosotros podemos ir sumando siempre un 64 a la medida anterior para obtener la siguiente. Y revisamos de nuevo la tabla. Para la transformación a milímetros, lo que hacemos es dividir la medida en pulgadas y ese valor lo multiplicamos por 25.4 y se obtiene su equivalente. Nos hace el ejemplo con la primera medida. Un 64, dividimos un 64, y este es el valor equivalente, y luego lo multiplicamos por 25.4 y obtenemos el valor exacto de la fracción en pulgadas, pero en milímetros. Comprobamos. Bueno, voy a seleccionar una de las medidas que se encuentran en la tabla. Voy a coger 3.32. Y lo que dice en la tabla es que se divide 3 para 32 y la respuesta es 0.09375. Comprobamos que es la medida que se indica. Y para obtener el valor, su equivalente en milímetros, lo que se hace es multiplicar por 25.4. Dice 2.381, entonces está comprobado. Así es como la tabla nos sugiere la transformación. Vamos a establecer una transformación adicional. Voy a coger este valor, el de 3.32 pulgada, y lo voy a transformar aplicando el siguiente método. Para lo cual, siempre yo debo saber que una pulgada son 25.4 milímetros. Siempre utilizamos esta constante, porque vamos a transformar a milímetros. Pero también, adicional a esta, existe una que dice que una pulgada también es 2.54 centímetros. Y de las dos, seleccionamos la que relaciona pulgadas con milímetros. Entonces aquí hago, si tengo una pulgada arriba, pongo una pulgada abajo. Y una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Eliminan las pulgadas y debemos operar los números que se encuentran acá. Tenemos el 3, el 25.4 y el 32. Todos los valores que se encuentran aquí, sin alterar el orden, tenemos el 3, junto a este el 25.4. Por lo tanto, los dos se multiplican. Y el 32 que está abajo, para dividir. Entonces dice 3 por 25.4 y dividimos para 32. Nos da 2.381, que es el valor directo o equivalente en milímetros. Y de esta manera, nosotros transformamos las fracciones de pulgada a milímetros. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a coger el valor de 1.64 de pulgada. Y realizamos el mismo método. Como tengo una pulgada arriba, pongo una pulgada abajo. Y esa pulgada equivale a 25.4 milímetros. Se eliminan las pulgadas. Y de aquí podemos ver que simplemente tenemos que dividir 25.4 para 64. Este paso no es necesario darlo. Yo simplemente simplifico toda esta operación. Sin embargo, ya podemos directamente ingresar en la calculadora. Y dice 0.396. 0.397 es un valor aproximado. Pero ese es el valor exacto en milímetros. Y con estos dos ejercicios queda demostrado ya la equivalencia o la forma de cómo transformar de milímetros a pulgadas. Ahora bien, se ha marcado de color rojo las medidas que son más comerciales. Es decir, las medidas que son más conocidas, más comúnmente manejadas. Tanto para las personas que expenden material metal mecánico como para las personas que lo adquieren. Sin embargo, no se debe dejar tampoco de lado el resto de medidas. Ahora, ¿qué es lo que se hace comercialmente? Las personas que se dedican a la parte de metal mecánica, hablemos solamente de la parte de comercialización, se han acostumbrado a aproximar o a manejar valores referenciales que permitan acordarnos la equivalencia entre pulgadas y milímetros. Esta es una práctica que empíricamente solamente es una referencia para quienes trabajan en este sector. Sin embargo, es necesario recalcar que la medida en pulgadas debe trabajarse con su equivalente exacto en milímetros. Ahora, comercialmente, se puede decir que, por ejemplo, un 64 de pulgada es igual a exactamente 0.397 milímetros y aproximadamente 0.4 milímetros. Este 0.4 es simplemente una referencia que mentalmente la lleva a las personas que manejan material metal mecánico para relacionar simplemente la equivalencia en pulgadas con su valor en milímetros. No así que esta es solamente una práctica referencial y no debe ser tomada esta como un valor exacto porque cada fracción de pulgada tiene su equivalencia exacta en milímetros. Si tomamos en cuenta esto, por ejemplo, un 32 de pulgada es igual a 0.394 milímetros y es aproximadamente 0.8 milímetros. Entonces, este redondeo es simplemente una forma que nos hace referencia a un valor estimado casi aproximado entre el valor en pulgadas y su equivalente en milímetros. Lo cual, recalco nuevamente, solo debe ser tomado como referencia, no como un valor equivalente o un valor exacto o un valor real. El valor equivalente es el que se muestra en decimales. Sin embargo, esta referencia que está en paréntesis sirve muchísimo para que las personas que van a adquirir material puedan tener una noción aproximada cercana entre el valor en pulgadas y su valor en milímetros. Nada más es para tener una referencia y de acuerdo a eso poder seleccionar, comprar e incluso poder adquirir otros materiales en el caso de que a lo mejor no existe en el mercado justo el material que yo necesite. Ahora, con este criterio, se han marcado en esta tabla las medidas más comerciales que existen. Por ejemplo, este 3.32 se hace referencia a la medida, por ejemplo, al diámetro de los electrodos. Por ejemplo, un electrodo 3.32 tiene exactamente esta medida. Sin embargo, se hace una referencia entre 3.32 con aproximadamente 2 milímetros. Aquí tenemos un desfase bastante grande por cuestión de la parte decimal. Sin embargo, comercialmente, en algunas ocasiones suele suceder esto. Ahora, la persona que va a adquirir el material debe estar consciente de que las medidas en pulgadas tienen su equivalencia exacta en milímetros. Este valor aproximado es simplemente referencial para tener una noción o una equivalencia aproximada del valor en pulgadas con su medida en milímetros. La siguiente medida es un octavo. Un octavo que se le puede encontrar en platinas, en ángulos, en TED. Es una medida bastante comercial. Exactamente un octavo de pulgada tiene 3.175 milímetros. Pero se hace referencia en el mercado que aproximadamente un octavo son 3 milímetros. De la misma manera, 5.32 en pulgada equivale a 3.969 milímetros y se aproxima a 4 milímetros. 3.16 aproximadamente 5 milímetros, 1.4 a 6 milímetros, 5.168 milímetros, 3 octavos 10 milímetros, media pulgada a 12.7, su valor exacto. Sin embargo, se hace a veces una referencia en que media son 12, pero exactamente como vemos el valor exacto es 12.7, que estaría más cerca de los 13 milímetros. Sin embargo, comercialmente la media pulgada se hace referencia a 12 milímetros. Sin embargo, no es correcto decir directamente que media pulgada son 12 milímetros. Media pulgada son 12.7 milímetros. Sin embargo, comercialmente existen algunos locales en los que, por ejemplo, al nombrar media pulgada, se hace referencia al valor de 12. Y así continuamos, 5 octavos, aproximadamente a 15, 3 cuartos, 19, incluso hay lugares en los que 3 cuartos se hace referencia a hasta los 19 y los 20 milímetros. Bueno, eso solamente es una referencia, nada más, el valor de 3 cuartos, que lo aproximan a 19 o a 20, solamente para que la persona se acuerde o que pueda relacionar más o menos el valor entre pulgadas y milímetros. 7 octavos, aproximadamente 22 y una pulgada que exactamente son 25.4, pero se hace referencia a una pulgada a veces con el valor de 25. Todos los valores que están marcados de rojo son los valores más comerciales. Los valores que están marcados de negro son valores que corresponden a materiales que sí existen. Sin embargo, son valores que corresponden a materiales que de pronto no son materiales tan comerciales, pero sin embargo, existen estos valores. Entonces, bueno, esta tablita les voy a dejar en la descripción de este video y lo más recomendable es para la persona que está dentro del sector metal mecánico, dentro del sector del mecanizado, conocer y aprenderse por lo menos las medidas que están marcadas de color rojo, porque así la persona que va a adquirir material, no solamente va a tener un valor referencial aproximado del material, incluso va a tener la capacidad de que, en el supuesto caso que cualquiera de estas medidas no exista, pueda seleccionar unas medidas que se acerquen o que estén aproximadas. O a lo mejor le serviría a la persona que sabe de estos materiales también para que no sea engañado. Por ejemplo, existen medidas mayores a una pulgada, las cuales se muestran a continuación. Para medidas superiores a una pulgada se procede a sumar de la siguiente manera, por ejemplo, pulgada y media. Entonces, aquí identificamos dos medidas, la primera que es una pulgada y la otra que dice media. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque existe una separación entre las dos medidas. Si no existiera esa separación, podríamos hablar de que fueran a lo mejor 11 medios, lo cual no existe tampoco. Entonces, la forma de cómo identificar es a través de la separación. Y aquí tenemos una pulgada y también tenemos media pulgada. ¿A cuánto equivale pulgada y media? Si sabemos que una pulgada tiene 25.4 y la media pulgada tiene 12.7. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente sumar una pulgada que tiene 25.4, entonces escribimos 25.4. Luego, más el equivalente de la media pulgada. La media pulgada tiene 12.7. Entonces, simplemente lo que hacemos es sumar las dos, generando en este caso, en este ejercicio, un valor de 38.1 milímetros. ¿Cómo valor exacto? De aquí que a nivel comercial se aproxime a 38 milímetros. Y así podemos dar algunos ejercicios, algunos valores adicionales. Por ejemplo, una pulgada y un cuarto, sumamos una pulgada que es 25.4 y un cuarto que es 6.35. Sumamos los valores y me da 31.75 milímetros. Ese es el valor exacto del tubo de una pulgada y un cuarto. Y como vemos, este valor está aproximado a 30. Entonces, puede haber la tendencia de decir una pulgada y un cuarto es aproximadamente 30 milímetros. Entonces, solamente es una referencia. A lo mejor, tanto la persona que expende el material como la persona que lo adquiere, a lo mejor no recuerda este valor exacto en milímetros, pero tiene la referencia de que una pulgada y un cuarto puede ser, a lo mejor, aproximadamente 30 milímetros. No debemos olvidarnos que una pulgada son 25.4, ese valor siempre se va a mantener. Para dos pulgadas, por ejemplo, multiplicamos dos por 25.4 y nos da 50.8. Para tres pulgadas, de la misma manera multiplicamos y obtenemos el equivalente. Y así nosotros podemos tener una referencia o una equivalencia al momento que compremos material, metal mecánico, específicamente perfiles en los que están, por ejemplo, ángulos, tubos, platinas, tubo perfil, comprar, por ejemplo, brocas, discos de corte y en sí infinidad de materiales. Y no solamente para el sector metal mecánico, sino también para el sector de la construcción. Entonces esta tabla nos sirve para poder nosotros conocer la equivalencia y a la vez podernos desenvolver cuando tengamos que adquirir material. Y bueno, esta tabla, como les decía, inicia con un 64, que es el mínimo valor comercial con el que se puede adquirir material. Y la lista sigue, ¿no? En esta tabla se muestra hasta una pulgada, pero como vemos podemos subir los valores. Y bueno, ese sería todo el video. Les voy a dejar la tablita en la descripción para que lo puedan revisar. Listo, entonces, muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias!